¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este tu canal, Miaula Creativa. Bueno mis hermosos y hermosas, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Necesitaremos foami escarchado rojo, cartulina blanca, cartulina turquesa, papel arcoiris, este es un color muy bajito, es un color parecido al melón o un rosadito muy bajito, papel decorado, en este caso utilizaremos decorazones, una tijera, cinta satinada, esta mide 38 cm de color blanco, también tenemos acá un lápiz, pegamento en barra, plumones y por último tenemos aquí el molde, la cual tú podrás descargarlo, aquí se encuentra en la cajita de descripción, podrás imprimirlo y poder realizar esta manualidad, así de sencillo y fácil. Bueno ya tenemos aquí ya recortados los moldes, tenemos aquí las tres piezas, empezaremos a utilizar esta, la más grande, entonces colocamos aquí ya nuestra cartulina y plasmamos ahí el dibujo. Y una vez que ya tenemos el dibujo, procedemos a cortar. Bueno y así quedó ya el primer molde que hemos sacado, ahora sacaremos de este el corazón más grandecito, utilizaremos el papel decorado, la cual vamos a sacar dos corazones. Y cortaremos también. Y ahí ya tenemos nuestros dos corazoncitos que realizamos con el papel decorado. Y ahora utilizaremos este papel que le dijimos que era un color medio rosadito bajito y también realizaremos dos corazones. Estamos utilizando el corazón más grande. Listo y también los cortamos. Y ahora utilizaremos el último molde, el corazoncito más pequeño y también realizaremos dos corazoncitos. Lo estamos plasmando en la cartulina blanca, es el resto en la cartulina blanca que les dije en los materiales. Eso. Ahora si no tienes cartulina, puede ser un papel bon, una hoja blanca que tengas en casita. Y también cortamos. Ahora utilizaremos el foamy escarchado y el corazoncito, el más grandecito y lo plasmamos aquí también. Y cortamos. Entonces teniendo todas ya las piezas, podemos empezar a realizar nuestra tarjeta pop-up para esta fecha tan especial. Entonces colocamos ya este molde de esta manera. Aquí nosotros vamos a formar tres corazones y un cuadrado. Aquí está el cuadrado, acá vamos a hacer los tres corazones. Y vamos a doblar para que este doblez se note bien marcado, esté bien marcado y podamos hacer el movimiento correspondido. Entonces lo primero que haremos es doblar, así de esta manera, hacia la mitad, pero uniendo este borde que es del corazón. Igual de esta manera. Y siempre presionando muy fuerte para que el doblez sea perfecto y poder hacer los movimientos como les estuve diciendo. Una vez que tenemos esta línea, ahora hacemos de manera diagonal. Ahora por este lado. Y siempre juntando este borde que es del corazón para que estén así iguales. Listo, ya está todo. Ahora lo que vamos a hacer es decorar. Vamos a decorar esta parte de acá, de acá, de acá, de acá. La que tú prefieras, del color que tú desees. Yo he utilizado acá, en este caso, este anaranjito. Perdón, este rosadito. Vamos a utilizar el pegamento en barra. Y lo vamos a pegar muy cerca al medio de la punta, que esté muy al medio. Que no esté pegado junto al doblez que hemos hecho, que no esté encima. Que esté cerca, pero no encima. Vamos a utilizar ahora la cinta. Vamos a doblarla así por la mitad. Y cortamos. Ahora voy a pegar, voy a echar acá el pegamento. En los materiales no mencioné este pegamento. Debemos utilizar una silicona líquida para poder pegar. Entonces, pegamos aquí. Bueno, y también lo hacemos de la misma forma, aquí en el otro lado. Y lo vamos a pegar, que el revés esté mirando hacia nuestro lado. Y el lado derecho hacia abajo. Ahora sí, continuamos pegando los demás corazones. Recuerden que tienen que estar casi en el centro y que no tape el doblez que hemos realizado. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con esta parte. Vamos a colocar este corazón que hemos recortado con el foami. Sacamos este sticker de papel adherente. Y lo colocamos. Lo vamos a colocar aquí el que está arriba del cuadrado o de este rombo. Y ahora es cuestión solo de decorar, escribir, colorear, según tu gusto, según tu criterio. Entonces, vamos a empezar. Bueno, y acá faltó ya colocar los últimos corazoncitos, los de la cartulina blanca, estos pequeñitos. Y lo vamos a colocar así en un costarito. Bueno, y acá ya empezaré yo a escribir algún mensajito. Vamos a escribir. A ver aquí. Y ahora vamos a cerrar nuestra tarjetita. Ya está listo el mensajito. Si tú gustas, también puedes decorarle algunos stickers. Puede ser algunas florcitas. Por ejemplo, que acá tengo yo. Y si no, solamente es cuestión de dejarlo tal cual. Vamos a ponerle ahí unas florcitas. Listo. Ahora vamos a cerrar nuestro corazoncito. Entonces, esto tiene que entrar así. Y listo. Ahora es cuestión solamente de presionar aquí. Y ahora sí, podemos aquí amarrar nuestra tarjetita. Y así queda ya lista nuestra tarjetita por el día del amor. Y aquí te muestro otra tarjetita que realicé. También es muy bonita. Puedes realizar también de esta manera. Y aquí entonces yo te muestro dos opciones. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like. Suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Que tengas un bendecido día y hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.